Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuri Gómez de Sucre y nuevamente con recetas fáciles y sencillas. El otro día me sobraron granos, tenía unas lentejas que hice, tenía unas carotas negras y tenía unas carotas rojas y dije, ¿qué voy a hacer con estos granos? Y me vino a la mente hacer unos crostini, tenía pan campesino, corté mi pan campesino en rebanadas, lo tosté por los dos lados y dije, voy a hacer unos crostini que vienen siendo en italiano crostini y podemos decir bruschetta también o podemos decir montadito, como usted quiera. Y quedaron riquísimos. Pues vean la receta. Tenemos aquí las lentejas, las carotas rojas y las carotas negras que me sobraron. Entonces yo cogí y tosté mi pan con un poquito de aceite de oliva y un ajo, que froté un ajo también, por pan. Le puse aceite de oliva o pueden poner el aceite de oliva con el ajo machacado y lo meten al horno. Saqué mis panes y entonces voy a proceder a hacer mis crostini de diferentes sabores. Mi primer crostini lo vamos a hacer entonces con lentejas. Le pongo las lentejas en cada uno. Escúrranlos bien para que no queden demasiado mojadas el pan. Entonces, ¿qué más le voy a poner? Bueno, le puede poner el queso que usted quiera. Podemos ponerle por encima un poquito de queso amarillo rallado. Le puedo poner, decorar con unas aceitunitas. Le pongo entonces un poquito de aceite de oliva, un poquito de orégano en polvo, un poquito de sal. Y así voy haciendo cada pancito con diferentes sabores. El otro. Vamos con las carotas rojas. Estas carotas rojas las ponemos sobre nuestro crostini, sobre nuestro pan tostado. Claro, les digo que sean campesinos porque el pan campesino es más grande, si no serían como unos montaditos pequeños. Le ponemos entonces un poquito de aceite de oliva. Le podemos poner un poquito de queso de cabra o queso blanco, el que usted quiera a su gusto. Y unos trocitos de tocineta. Que la ponen a tostar, a freír o la meten en el microondas. Y el otro que vamos a hacer es un crostini criollo con carotas negras. Le ponemos entonces nuestras carotas negras que nos sobraron. Yo mis carotas las hago con un punto de papelón porque a mí me gustan dulzonas. Le pongo queso blanco, un poquito de aceite de oliva, un poquito de orégano. Y con esto pues tenemos nuestros tres crostini y podemos hacerlo con garbanzo, con carotas blancas, podemos hacerlo con las carotas de carita. Total, que tenemos una cena fácil y sencilla, informal y calculamos más o menos dos por persona. Y se pueden comer en un picnic también o también se pueden comer un almuerzo ligero. Aquí está nuestra receta de hoy, fácil y sencilla. Nuestros crostinis de grano. Hoy los hice yo. Hazlos tú. ¡Suscríbete al canal!